Nuestra Policía Nacional apresó a la nombrada Kaolin Martes, de 28 años de edad, quien reside en el sector Las Flores, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de esta la madrugada de hoy, hirió con un arma blanca a Sandy Paulino, 32 años de edad, quien reside en la dirección antes mencionada, a quien le ocasionó herida por arma blanca en región Inquinar Izquierda, según danos típico médico, este que se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad, herida que se la ocasionó la detenida, quien al ser cuestionada manifestó haber cometido el hecho por celos, este hecho curioso de la una de la madrugada de hoy, en cuanto a la prevenida será puesta a disposición de la justicia. Fueron los detalles ofrecidos en torno al hecho donde Kaolin Martes hirió de estocadas a Sandy Paulino, este último se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Quien al ser cuestionado, se negó a dar mayores detalles en torno a la situación que originó el incidente. NTN, Joanny Paulino.